La lectura del libro de Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Señor, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho Señor, Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios, ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre, jamás, un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta para que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto no lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, añade. Y no me acordaré ya de sus pecados, ni de sus crímenes, donde hay perdón. No hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne. Evangelio según San Lucas Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? ¿Por qué les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes Porque les digo que no volveré a beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes Hagan esto en memoria de mí Del mismo modo también el cáliz, después de haber cenado, diciendo Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre Derramada en favor de ustedes Gracias.